Seguimos con nuestras catas del ciclo de yo me quedo en casa y hoy nos toca uno de los vinos más singulares y bueno especiales también de Arzuaga que es uno de sus blancos en concreto el Fandoro y la añada 2018. Fandoro es un blanco de chardonnay 100% variedad no autorizada en Ribera del Duero pero que bueno por las características el terruño y la finca donde está plantado es una variedad que se comporta de una manera única muy singular. La chardonnay está plantada en la finca de la planta allí tenemos una altura de 900 metros de altitud y el subsuelo calizo que va a ser lo que marque realmente el estilo de este vino. Una variedad que al final siempre la presuponemos que es una variedad de más septentrional más hacia el norte pero que nosotros precisamente por ese terruño que comento y por esa altura tenemos un chardonnay especial, singular. Una chardonnay que se comporta de una manera maravillosa y que sale de todos los parámetros que habitualmente entendemos por una chardonnay fermentada en barrica y luego permanece nueve meses con las lías haciendo un batonage ligero para darle simplemente esa complejidad y esa profundidad también al vino que es necesaria. Se nos presenta una variedad, una chardonnay, un vino con un color amarillo, dorado, súper limpio, brillante, con una nitidez maravillosa. El nariz, una de las notas más singulares de este vino es precisamente su integración con la barrica. Sale de ese estigma de chardonnays fermentados en barrica donde a veces las notas de caramelos, de mantequillas lácticas pueden estar por encima del vino y nos encontramos un vino con una fruta finísima, madura, compleja. La sensación un poquito más cítrica y tropical también sale en este vino. Es un comportamiento un poquito más eso, más cítrico, las manzanas verdes, fresco y la barrica en un tercer plano, integradísima, fina, dando esos toques elegantes a veces nítidos de caramelo, del toce. En boca es un fiel reflejo de la nariz. La boca, maravillosa frescura. La boca es una entrada siempre con esas sensaciones de tropical, fresco. La acidez son como dos conductos, como dos flashes de frescura de que nos alarga muchísimo el vino. Para nada es un vino pesado ni sobrepesado en boca. Es un vino con total elegancia, pese a que tiene cierta ontuosidad y un final larguísimo, larguísimo, conducido por esta acidez maravillosa que nos riega. Y un final, de nuevo, con esas notas un poco de tofes, de caramelo complejas, inclusivas hasta un poquito anisadas. Bueno, maravilloso ejemplo de cómo es el comportamiento de una variedad no asumida en la zona donde estamos, pero que se comporta en ese terruño de forma maravillosa. Sigamos siendo felices, sigamos brindando con buenos vinos y sobre todo no dejemos correr las oportunidades de disfrutar. Estamos para ello, contad con nosotros. ¡Salud!